Voy a rapear, a vos te mato zorra No podes rapear porque a vos te mato zorra Porque acá vine a aclarar, a vos te mato zorra Yo los cinco puntos, me los llevo en la gorra Vos no te los llevas en la gorra No soy un hombre, si ella te lleva a la cachiferra Espero que no corra, mi hermano corre más cebada Está en la mira y mi mira está controlada Sabes que hago y a vos te anulo Habla del policía, te frena uno Se te funda el culo puto No podes rapear conmigo Ey, vos sos un galápago que pierde cuenta Esta es una condena, es una nena Me parece a mi hermano que lo hago completo A mi, a la policía a veces me frena Pero esta nana no la frena porque no frena Porque sabes que lo hago muy improvisado Te freno porque te dijeron papito, estás asustado Ey, no podes rapear porque lo hago improvisado Te frenaron porque hicieron que te habían robado algo Yo, yo, yo Son de puta, mis rimas son sinceras A mi hermano la rima acelera A mi me llevaron porque dijeron que estaba asustado Y a vos te llevas por perder en primera ¿Entendés? Una, un remi nuevo Y vos, yo lo hago así Chupa un remi Ya, vos sabés que lo hago y acá yo desato Me lleva a la policía por matar a alguien Quimchar un novato No podes rapear conmigo, los nudos ya desato No podes rapear conmigo, mi amigo Te va tu carabajo Ya, yo sos un chupa media y a vos te cambio Vos llamá a la policía Porque crucifico a vos, no te salgo Porque te dolió Mi hermano, te voy a tener que acortar Te voy a tener que ganar Ni aunque la gente quiera avisar Yo vivo en los andes No me alcanza la celda En la celda no entra este gigante No podes rapear conmigo Mi rap es impantante Te impacta y en el rap vos quedas Ya, para, para, no me mientas No me digas que vivís en los andes Si vos nunca viviste eso Vas a mi hambre Vos andas con grafiambre Andate, yo me despido Andas con toda tu ranchada Que es tu que yo Trabajo la cuenta de 3, 2, 1